¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a factorizar estos polinomios por el método de factor común por agrupación de términos y esto me indica que lo primero que debo de hacer es formar grupos con este polinomio, como son cuatro términos pues tendría que formar grupos de dos términos. Vamos a copiar primero el polinomio por este lado porque aquí vamos a resolver. Ya tenemos el polinomio copiado, de tal manera que tengo que buscar términos que tengan algo en común. Nos fijamos en los primeros dos términos por ejemplo y los queremos agrupar, ¿Qué tienen en común ellos? Tienen en común solamente la x a la 4, así que me sirve, pero ¿Qué tienen en común los otros dos? Los otros dos tienen en común solamente el coeficiente, que es divisible entre 5, 10 y 15 es divisible entre 5, nada más. Entonces me sirve, puedo agrupar esos términos, voy a colocar en un paréntesis estos dos términos, los primeros dos, 2mx a la 4 más 3nx a la 4 y dentro de otro paréntesis, siempre colocando un signo más afuera, vamos a colocar esos dos términos y es m más 15 n. Muy bien, ahora sacamos factor común en cada uno de los paréntesis. Vean que aquí, 2mx4 más 3nx4 tienen como factor común x a la 4, porque es lo que se repite, la x se repite en ambos términos y con el mismo exponente que es el 4. ¿Qué nos queda dentro de los paréntesis entonces? 2mx a la 4 entre x a la 4, pues se cancela el x a la 4 y me queda únicamente 2m. 3nx a la 4 entre x a la 4 será el x a la 4 y ¿qué me queda dentro del paréntesis? Pues 3n. Bien, ahora continuamos. Debo de sacar factor común de este otro término. ¿Y cuál es el factor común? Pues en las variables veo que no se repite ni la n ni la m en tengamos términos, así que no puedo sacar una variable, pero coeficiente sí. 10 y 15 es divisible dentro de 5, así que pongo el 5 como factor común y dentro de un paréntesis voy a colocar 10 dividido 5, pues 2m. 15 entre 5, 3, así que ponemos más 3n. Y de esta forma pues ya saqué el factor común en cada uno de los grupos que había formado. Lo importante es que los paréntesis que han quedado ahora sean exactamente iguales, porque si son iguales hemos hecho bien los grupos y si no son iguales pues tendríamos que volver a agrupar términos distintos. ¿Por qué deben de ser iguales estos paréntesis? Porque ahora vamos a copiarlos una sola vez. 2m más 3n. Si fueran diferentes no podríamos copiar los dos, tendremos que copiar solamente una vez el paréntesis y para eso pues tienen que ser iguales. Luego abrimos otros paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a colocar los términos que hemos sacado como factor común. Me refiero a x a la 4 y este que es más 5. De esta manera bastante sencilla ya tengo resuelto el ejercicio. Ponemos la respuesta por acá, o sea que esto al factorizarlo utilizando factor común por agrupación de términos me queda 2m más 3n por x a la 4 más 5. Veamos ahora un segundo ejemplo. Tenemos aquí que factorizar este polinomio, pero primero lo vamos a copiar porque aquí tenemos el espacio para resolverlo. Una vez tenemos ya copiado el polinomio vamos a agrupar, pero tenemos que agrupar términos que tengan algo en común. Creo que si agrupo los primeros dos tienen en común la b y si agrupo los segundos términos, o sea estos últimos dos, voy a tener en común la m y también tendría en común pues el coeficiente, ya que el 9 y el 3 es divisible entre 3, así que me conviene. Vamos a agrupar los primeros dos términos que son 3bz menos by. Luego tengo que agrupar estos dos términos, pero vean, si coloco un signo menos afuera, tengan mucho cuidado con esto, los términos dentro del paréntesis tienen que cambiar de signo. Por ejemplo, coloque el signo menos afuera. Este menos 9mz lo voy a colocar como solamente 9mz, o sea positivo. Este signo claro no es necesario ponerlo. Con que pongamos solamente 9mz se entiende que es positivo. Pasa lo mismo con más 3my. Vean que es positivo, aquí pongo negativo 3my. ¿Por qué hice este cambio de signos? Porque afuera he colocado un signo menos. Si fuera un signo más lo que coloco afuera, adentro pues no cambian nada. Por ejemplo, si yo pusiera un más, este sería menos 9mz y este sería más 3my. Todo depende de qué signo vaya afuera, pero en este caso he colocado menos. Y ya van a ver por qué. Sacamos factor común. El factor común aquí solamente es la b, porque es lo que se repite. Ponemos la b afuera y dentro de un paréntesis vamos a colocar lo que nos queda de la división. 3bz entre b se cancela la b y me queda 3z. Menos by entre b se cancela la b y me queda menos bien. De este lado también sacamos un factor común. Veo que los coeficientes son divisibles entre 3, así que saco 3 como factor común. También se repite entre las variables la m. Abrimos un paréntesis y hacemos las divisiones. 9mz entre 3m, 9 entre 3 me da 3 y mz entre m se cancela la m y me queda solamente la z. 3 entre 3 me queda 1. Así que ponemos menos 1. My entre m se cancela la m y me queda simplemente la y. Pero tomen en cuenta algo importante y es que el 1 como coeficiente no es necesario ponerlo. Así que lo puedo quitar. Me doy cuenta que los paréntesis quedaron iguales, exactamente iguales. Y esto es importante porque así deberían de quedar. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto un signo más afuera y hubiese puesto los signos originales aquí adentro? Pues el paréntesis me hubiera quedado con signos cambiados en comparación a este y por lo tanto no hubiese podido avanzar. Para continuar al paso final los paréntesis tienen que ser exactamente iguales. Una vez que hemos visto que se cumple la condición voy a copiar 3z menos y en un solo paréntesis, o sea solo lo copio una vez y en un segundo paréntesis voy a colocar lo que he sacado como factor común de cada uno de estos grupos. Por ejemplo acá saqué b como factor común y aquí menos el 3m. De tal manera que esta es la respuesta. Ya solo la colocamos acá 3z menos y por b menos 3m. Y de esta forma hemos factorizado el polinomio utilizando factor común por agrupación de términos. Si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.